www.feyyaz.com 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 y ah ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cantarización! ¡Gracias! ¡Gracias conifications! ¡Gracias! 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 ¡Esa de allá es el... ¡Aí está arriba! ¡Así estáně! ¡Aí está arriba! ¡Aí está arriba! ¡Solo ha tirado! ¡Solo ha tirado! ¿Cómo va a ser? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Lo vas a escuchar! ¡No lo vayas! ¡Ya! ¡Está enganchado! ¡La vas a! ¡La vas a! ¡Eh! ¡Ya está chulo! ¡Ah! ¡Se distorsiona! ¡No! ¡No! ¡No quiero decir algo! ¿Qué pasa? ¡El de este! ¡El de la más ocurrido! ¡Calén! ¡Calén! ¡Allá está jugando! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Mata! ¡El negro! ¡Mata! ¡El negro! ¡Mira dónde es el negro! ¡El negro está al fondo, profe! ¡El negro y el de arriba, profe! ¡Esos dos! ¡Esos son normales! ¡Puto! ¡Los chiburros están allá al fondo! ¡Los chiburros están allá a cruzar! ¡Tienen más pita! ¡Los chiburros sí! ¡Tienen más pita! ¡Allá dónde es! ¡Puto! ¡Ya dijeron todos esos cometos! ¡Sacamos de ojitos! ¡Oh! ¡Está enredado! ¿Dónde está enredado? ¿En cuál? ¡En el negro! ¡Ah ya! ¡No! ¡No! ¡No, deje de yag Causeandra! ¿Here ya go到? ¡Ah no sí! ¡Ahí viene el dueño, eh! ¡Allá con em Holabot! ¡No! ¡Nos no no... Ahí está el dueño... Ya. ¡Está enredado! ¡No! Ahí está enredado... ¡No! ¡Allá הב�banlo ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡No deje más! ¡No deje más! ¡No deje más! ¡No deje más! ¡Está bajando! ¡Ojalá ver más! ¡Puebla, está trabajando! ¡Sus! ¡Cállese! ¡Mare! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Dale, dale, más altura, mira, te está agarrando el otro. No, no puede, chavo, sí. Pero, no lo puede, pero sí. Pero, no lo puede, pero sí. No lo puede, pero sí.